Bienvenidos chavales, aquí es Cacaramelo y estamos en RAF Estamos con los gurumetes Esmo y Kirsa Moonlight Hello Y ahí estamos Hemos hecho una gran reforma al barco, ¿vale? Pero hemos hecho un montonazo, hemos hecho una planta de arriba En fin, hemos gastado materiales a punta pala Diría que estamos en quiebra, o sea, literal, no tenemos nada Hemos gastado todo entre hacer y rehacer Pero bueno, hemos topado con una pequeña islita La verdad, que en verdad me lo ha dicho Esmo Y me ha dicho, ¿qué cojones es eso? Yo no la he explorado, ¿vale? Solo la he explorado a él, estoy mirando para el suelo para que no la veáis antes de tiempo Y la isla es... ¡Tachón! Vale, creo que la vamos a llamar Y si os gusta otro nombre, perfecto Pero creo que es las islas de las bestias Porque Esmo ha ido allí un ratillo y se la han comido Creo que han sido como unos... ¡Espillados! Sí, 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 sí Eran como jabalíes, pero no eran jabalíes Es lo que es el Pumba, no me acuerdo cuál es el de los dos La verdad Pero bueno, antes de ir hacia allí, ¿vale? Porque vamos a tener que... ¿Pumba? Vale, pues eso es Bien muerto, así muerto Lo he dicho antes de ir hacia la isla Voy a enseñaros un poquito el barco Como veis, mira, tenemos una tercera planta Que va a ser para el tema del timón Para, en este caso, el tema de las coordenadas y tal, ¿vale? Es que, fíjate, esto es otra isla, tú No lo sabía Una isla en plan importante Se supone que hay un monstruo Mira ¿Es eso? Ah, no, eso es una gaviota Vale, se supone que hay un pájaro que es súper grande, ¿vale? Y que además, lo he visto y he dicho ¡Ostras! ¡Qué pedazo de pájaro! Me parece como si fuera un ave fénix enorme Pues igual Vale, lo he dicho, aquí estará esto He conido aquí las antenas y tal Puesto todo esto para aquí Pondré cartelitos, en plan, todo guay Pero necesitamos muchos materiales Y abajo le quitaremos todo O sea, todo lo que veis aquí abajo lo quitaremos todo ¿Vale? Solo que se quedará el ancla y los alabres estos ¿Vale? Y ahora sí que sí Dicho ya, todo esto Mira, para esto sí que necesitaríamos agua, ¿eh? ¿Tenéis para haceros las botellitas? Yo sí tengo una ¿Cómo se hace la botella? Con plasta vegetal, que la tienes detrás Plasta Vale Plasta Y plástico Vale, pues No hay más plazas, lo que veo, ¿no? No No Vale, pues voy a llenar Ver en esto de agua Es que creo que vamos a pasar bastante tiempo en esta islita, ¿eh? Pero bastante La verdad Por cierto, hoy hemos en busca de material digital Y cuando nos hemos dado cuenta Hemos encallado contra la isla Literalmente ¿Qué cojones era esto? Súper random Pero bueno Voy a beber un poquito Voy a llenar a tope Yo me llevo esto Ah, qué guapo, ¿eh? Vale, y ahora Rellenamos Vale Vale, ya hemos llenado toda la garrafa esta a tope Vamos a rellenar todo esto Ahí tenemos También haremos más la desilinizadora y todo esto Vale Vale, cogeros lo he dicho Materiales Bueno, materiales Tema de lanza Todo eso, ¿vale? Vamos a tardar Yo no tengo ni madera, tío Vale, pues mira a ver qué se necesita para la lanza Madera Vale, madre y cuerda Pues cógete cuerda si puedes Llevo tres de cuerda Vale, y a ver si nos encontramos madera, un árbol o talamo Al principio debería ser grande la isla, ¿eh? Vale, yo estoy listo Vale, cogemos un poquito Me voy a quitar el micro del medio ¡Tipulación! ¿Estáis todos listos? Sí, mi capitán Vale, pues me llevo esto de camino Vámonos entonces Vámonos pues Vale Bueno, en verdad yo también estoy casi Espérate Voy a ir un momento al barco Pues la tontería tengo ¡Hala, venga, bocadito! La tontería nada más que tengo La tengo del hacha medio rota Una, dos, tres Voy a darle un poquito Voy a darle un siete por si acaso Y la madera ya la encontraremos por ahí Estoy pillando madera ahora Perfecto ¿Estás pillando madera? Pues perfecto ¡Vámonos! Acaba de dar un logro ¿Ah, sí? Qué bien ¿Cómo se llama? Masa de tierra grande o algo así Mira, aquellos son los bichos Mira, aquí está el fondo derecha Los caramierdas de esos ¡No! No, no, pero ni te acerques Que te peguen una embestida que no veas Han matado antes a Ismo Y tienen que rescatarlos Y me he visto negrísimo ¿Y no lo podemos intentar matar? Sí, pero es que Sí, pero Ni tenemos estos tres juntos Porque es que cuesta que te caes Vámonos, va, va ¿Dónde estáis? No sé, yo estoy para la izquierda ¿Dónde estás tú? A la derecha, que hay una cabra También la podemos intentar ¡Eh, que viene! Hostia, que son grandes ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Esmo! ¡Uy! Vente para el principio Vamos a matar al mierda secas este ¡Vale, dale, dale! ¡Es chungo el matar, eh! ¡Por eso, por eso! ¡Mira la cabra, toma! ¡Hostias! ¡Ay, me han puñalado ahí! ¡Hostias! ¡Ah! Me llevo al agua Me ha roto el... ¡Hasta el agua! Hostias, me ha roto mi eso, tú ¡What the fuck! Bueno, estoy en toque ¡Ah! Ha muerto, muerto Vale, de acuerdo Vigainer, Walther, no sé qué Vale, me he visto de todos vosotros Vale, ¡oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Trae, trae, trae! ¡Oh! ¡Esmo, mírame! ¡Hostia! ¡Póntela tú! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Póntela! ¡Qué pasada! Voy a ir a investigar el cuero, ¿vale? Con vuestro permiso A ver ¡Oh! Está guapísimo Vale, ¿tienes madera, Esmo? ¿Para una lanza? No ¡Ah! Tengo todos en madera Vale, pues Vale, Kirsa, vete a la izquierda Vamos todos juntos, ¿vale? ¡Qué chulo, tío! Iba a investigar el cuero Da igual, ya lo haremos luego A ver si vamos hasta Cada vez que cojamos algo nuevo Yendo a la barca Vale, ahí aquí Perfecto Pero si solo hay tres cosas nuevas Y era una de las tres Ya voy ¡Ves, déjamelo coger a mí Que tengo más esto Este ya está afuera Vale Toma, te tire aquí Tire más ¡Ay! Me falta uno Es ocho, tío La madre que lo parió ¡Ay, un ciervo! Déjamelo a mí, si querés Me huye Normal que te huya Es que huye demasiado rápido No puedo ¡Eh! ¡Hay un pez de raro aquí! ¿Un pez? Sí Un pez ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Vente, aquí, vente, aquí De la derecha De la derecha De la derecha ¿Dónde es? Ahí ¡Ay, verdad! Hostias Eso tiene una pinta De ese venenoso Que te cagas A ver, tírate No, no A ver, perdé Tía, eso tiene una pinta De ese Pero venenoso Tiene un montón de pinchos Esmo Pero te vamos a farmear primero ¡Hala! Se tiró ¡Es un pez globo! ¡Es un pez globo! ¡Hala! ¡Uh! Ha explotado ¿Cómo que ha explotado? Sí, sí Explotó, explotó Es verdad, mira Qué asco Un poco bugueado eso, ¿no? Pero bueno Venga, mi gente Sigamos farmeando Vamos a ir en principio Para los alrededores, ¿vale? Luego nos meteremos Más para aquí y tal ¡Eh, mira, mira! ¡Hola! ¡Oh, ha pasado de pájaro! ¡Esmo, esmo! ¡Hola! Corre Se ha comido algo, ¿eh? Sí Es un cacho de tierra, parece No lo sé ¡Oh! ¡Oh, qué cabrón! ¿Va que lo parió? ¡Hijo puto! ¿Te has cogido del suelo, Esmo? Avisadme si viene ¡Mírame otra vez, otra vez! ¡Viene a coger la piedra, tú! Sigo farmeando, ¿vale? ¡Ay! Casi le doy Me va a por mí, ¿no? ¡Pero que ha cogido! ¡Claro! ¡Si lanza piedras, el cabrón! ¡Qué hijoputa! ¡Como se ha visto ser los anillos! ¡Pero que hay que ponerse al lado de las piedras! ¡Para! ¡Para cogerlo, para matarlo! ¡Ah! ¡Pero no, no! Eso va a tener que ser un narco Así no, es imposible ¡Claro! ¡Lo voy a sumar! ¡Sí! ¡Pero todo! ¡Flecha sí que hay en el barco! ¡18! ¡Es que no lo voy a decir! ¡Sí! ¡La hice yo sin querer! ¡No sé si de guay! ¡Vale! ¡Vamos a dar la vueltita! ¡Pues irá que esto! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Pero vamos a ver primero los laterales! Matamos a los animales y luego vamos subiendo ¡Pero si no tengo nada! ¡Hostias! ¡Que malado! ¡WTF! ¡Ah no! ¡Vuelve! ¡Me ha pegado una corona! ¡No sé que ha hecho! ¿Y cómo? Esmo que la subida está para aquí cojones ¡Vete para acá! ¡Pero por ahí también se puede subir! ¡No te piensas que hay como lampitas! ¡Le va! ¡Pero esta es más fácil! ¡Vamos para aquí! ¡Que es donde tú te has quedado! ¡Y así ya hemos visto todo! ¡Sabe! ¡Tala esto de aquí! ¡Tala esto de aquí! ¡A ver! ¡No lo voy! ¡Cuidado! ¡Qué cabrón! ¡El puto mierda! ¡Seka ese! ¡Que te lanzo! ¡Que te lanzo! ¡Bicha! ¡Mira! ¡Pues salimos para que! ¡Que cojones! ¡Me he emocionado! ¡Seguera! ¡Vale! ¡Vamos a ir subiendo! ¡Pues igual este nos mata! ¡No lo va a matar! ¡Tú crees! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para aquí! ¡Que hasta aquí ha llegado! ¡Vamos para aquí! ¡Vamos para aquí! ¡Que hasta aquí tiene que venir yo a salvarlo! ¿Y ahora? ¡No! ¡Pede cabrón! ¡Que... ¡Uy! ¡Toma pedra! ¡Toma! ¿Qué pedra nos ha dado? ¡Por aquí es imposible! ¡Sí! ¡Por aquí no se puede! ¡Vamos! ¡Vamos por el tuajido entonces! Pensaba que sí que habíamos ido por aquí. ¿Tienes por donde era ella? ¡Por donde era yo! ¿Por donde era yo? ¡Pero estoy perentoso hoy! ¿Sabes? ¡Sí! ¡A mí también me cuesta formar la cosa! ¡Vira! ¡Vira! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Como! ¡Pero como! ¡Hola! ¡Pero estoy un toque! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me tengo que dar quito para que me cure! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que estoy en auto! ¡Un toque tío! ¡Ah! ¡Ira por ahí! ¿Donde tú dices? ¡Seguro! ¡Pero aquí no vas a poder subir a partir de aquí! ¡No, no! ¡Madre mía tú! Fíjate que yo pensaba que nada más que había el animal raro, el jabalí raro ese, ¿sabes? ¡Eso qué es! ¡Ah, coño! ¡Otra vez puta mierda seca! ¡Mira, mira cómo saca! ¡Ay! ¡No le he dado! ¡Hola! ¡Venga ya! ¡Hola! ¡Me la ha tirado según! ¡Me ha matado! ¿En serio? ¡Sí! ¿Lo pillas tú o lo pillo yo? ¡Lo pillo! De momento voy aquí a burros de alguien. ¿Te imaginas que me lleva? Y me lleva ahí con sus hijos. Con los pequeñines o los aves. ¿Vos vamos a hacer un arco, no? A todo esto. Hay algo, eh. Arriba de todo. Nos falta algodón para hacer una mochila. Y lo podremos enganchar con el anzuelo. Así que matarlo. No lo creo. Imagínate que no llega hasta arriba. No sé, debe ser de película eso, ¿no? Demasiado fumadilla. Sí. Vamos para allá. Ya tengo listo el arco. ¡Hostia, guapo! ¿Cómo se ve tú? Mira que la tontería se llena el inventario nada más que de cosas que utilizas. La lanza, el gancho, la taza, el otro hacha, arco, martillo. O sea, un montón de mierda, eh. Vale, era por aquí yo creo. Vale, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estáis? Yo en el barco voy para allá. Es por aquí, creo. Vale, creo que donde estoy se puede subir. Estoy. Ah, bueno, si estoy aquí con el moco, coño. A ver, si es por aquí. Vale, aquí hay un túnel, hay un túnel de aquí. ¡Eh! Túnel. Vamos, chavales. ¿Estás preparadas? Hola, ¿y estas setas? Eh, esto es... Mira. Eso hace falta. Corre, la pala. Ahí está, es mi toco. ¡Eh, la palita! Eso es tierra. Pero no, tíres. ¡Hostia! Un refugio. Hola. Las setas son mías. A ver. ¡Ojo! Hola. Bisagra, chatarra, cuerda. ¿Qué había? Bueno, coge más cositas. De todo, de todo. Qué guay. ¿Quién habría... O sea, ¿quién estaría bien en esta isla, tú? ¿Y por qué hay esta isla tan... Es que son animales gigantes, si os dais cuenta, eh. Porque el pez globo era súper enorme. Los pumbas, estos, más de lo mismo. El ABS, que yo creo que era como un... El chupacabra, tío. Es un chupacabra. A mí me recuerda un pokémon que se llama Braviary. Por si alguien que te conoce Pokémon. Me recuerda mucho a ese pájaro. A mí me recuerda un chupacabra. Pero más grande. Así que listo. Vale, pero yo creo que se puede seguir subiendo. ¿Habéis cogido también las setas esas que había, no? Sí. Vale, perfecto. Madre mía, qué día de exploración. Qué día de exploración. No, pero aquí he intentado subir tampoco. Sí. Cuidado, cae un jabalí... Vale, nos cargamos a ni mierda secas ese. ¡Eh, te lo ve! Vale, te coja, te coja a ti. Ahí está. ¡Oh, tío! Está pegado. Vale. ¡A mí, a mí! Sí, sí, a ti. ¡Vamos ya! Vale, cogele vosotros y los taqueáis si podéis. Recojo. Cabeza de jabalí. No, está. Árboles son puta mierda. Mira que te digo, con los árboles tan guays que hay, con todos los que hay, no se penta la tío. ¿Ya? ¿No es ecologista? ¿Y por aquí? Esto tiene pinta que sea... Creo que es por aquí, ¿eh? Sí, tiene pinta de escalera. Sí. Sí, y además por aquí camino súper... Sí, sí, es por aquí, me parece. Sí, sí, es por aquí, es por aquí. ¡Vale! ¿Preparados, ganchos? ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Ven a ver cómo va por la piedra, cabrón! Para encontrar aquí el arco. Está sacando arco. ¡Pero, espera! ¡Aquí, aquí! ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Le he dado? Creo que sí, ¿eh? Ha hecho un ruido raro, ¿verdad? Sí. Yo diría que le he dado. Vale, sí, sí. ¡Hola! ¡Ay, aquí está plantación, qué guay! Ah, es hierba, vaya. Vale, hay que ir por aquí, ¿vale? Sí. Vale, si veis al pajarito de los cojones, avisad. ¡Que viene! Sí, viene, viene, viene. ¡Dale, dale, primo! Ah, pero si no sé ni lanzar la piedra, tío. ¿Cuánto falta? ¡Dale, primo! Espérate, espérate. No sé cómo se tira, tío. Vale, se va. ¡Qué malo es el caramelo! Ah, vaya. O sea, que tengo que tensarle y luego darle a otro clic. Espérate, vamos por aquí primero. A ver qué hay aquí. Nada, un montón de ladas, perfecto. ¿Qué viene? Ahora sí que sí. Lo he tensado. No le he dado. Esto, otra vez, me ha matado. Me ha matado, tío. Espérate que se ha matado la caída. Tío. ¿Qué sistema más raro en el tema de...? Que sí que hay daño, querida. ¿Sí? Pues yo estoy pensado que no, eh. Yo tampoco. Por eso me levanté a tope. La verdad es que me parió, tío. A ver, tío, es que a vieja. Dos. Sí, solo había más. Sí, solo había dos. Sí, sí, perfecto. ¡Eh! He visto a pelear el pajador, cojones. A lo mejor respawnean. ¡Eh! ¡Esmo! ¡Hostia, le he pegado! ¡Toma, toma! Sí, va, pues le ha quitado un montón de plumas, tú. ¿Por ahí vais todavía? ¡Hostias! Vaya pedra, me ha pegado. Joder, le he pegado otra, es que de verdad. No, pues sí, pues sí, veo. Os veo, chavales, os veo. Voy. Sigan subiendo. Está sacando una piedra del suelo. La suelta. Toma. ¡Hostia, pero sí que me la ha pegado, va! Ha hecho, pues que hay quien le... Sigue subiendo, sigue subiendo. Él o yo. ¿Por qué es? Dos. Ah. Necesito que lo distraigáis, tengo poca vida. Lo mato otra. No se le puede distraer. Él elige a su víctima. Me cago, me cago, me cago parió. Coño, pues que alguien coja el arco que va a ser... ¿Verdad que lo parió? Trae, trae, trae. Vente de Femi. Sigue siendo por aquí, ¿verdad? Va por vosotros, cuidado. Se puede esquivar, ¿eh? Sí, como yo, pero... ¡Hostia! ¡No, frena, frena! Ah, vale, vale. Vale, va por vosotros. Toma. Ahí tienes, vale. Le he pegado un par de ellas, ¿vale? No sé. Vale, por saco. Vale, vamos por aquí, es un momento por aquí atrás. Vale. Baja a la tierra, coge una piedra, seguid, seguid, seguid. Vale, nosotros... Trabajo del todo, ¿eh? Vale, vale. Sigue, seguid. Vale, aquí hay cositas. Sigue. ¿Has cogido algún cofre que había por aquí, Kirsa? Arriba del todo. Uno solo. Aquí hay otro. Toma, le he dado. Esmo, vale, cuidado. Madre mía, es que soy un pro. Vale, aquí había un cofre según vemos. Vale, hay un mango. Perfecto. Bueno, pues por lo menos hay un montón de madera. No había nada, ¿eh? Vale, vale. Sí, solo... Vale. Perfecto. Mira, hay que irse allí encima, tú. Sí. Sí. Vale, el pájaro... Sí. El pájaro va por vosotros, el pájaro va. Ah, ah, ah. Esquiva. Toma, a que te ha pegado, Esmo. Es que yo creo que... Pues sí, es mi culpa. A ver, yo lo he esquivado tres veces. He echado otras tantas, pero... Me ha quedado sin... Venga, suban, suban. Como te quieras dar, te pega. A ver, ¿qué raro es el arco de esos, Esmo? No, está bien. Está guay, pero es raro, tío. Así no pierdes las flechas y no quieres disparar. Let's go. Ah, sí? ¿Cómo? Espera. Ya está un poquito. Espera. No sé, pero estamos conseguiendo un montón de madera. Sí, me mola. Una caja aquí. Sí, sí, voy, voy. No la coge, vale, la cojo yo. Ey, una antena, what the fuck. Ah, bueno, la cara de antena que teníamos nosotros... Por la cual hemos llegado hasta esta isla. En verdad hemos llegado sin querer, ¿no? Pero bueno, por segundito. Ey, pues esa isla... O sea, esa caja tiene que ser patente. Sí. A ver... No, que sí. A ver qué te he dado. Madera y dos mierdas secas. ¿En serio? Sí, o sea, voy de castaña. Buah, yo pensaba que te iba a dar alguna nota o algo. Y yo... ¡Eh, es que viene! ¡Eso! Toma, pedra. Pedra. Hay aquí otro árbol para coger. Voy. Activado, no lo he visto. Vale, se me va a romper el esto. Se va a romper en tres. No, me lo acabo. Vale, sí. Se ha acabado todo a la vez. No tengo la chavales. Vale. O sea, pues está más alto que te cagas, ¿eh? Vamos para abajo, ¿no? Sí. Qué raro que no haya habido ni nada, ¿verdad? Aquí, yo qué sé. Ninguna nota siquiera. ¡Me voy a poder! Vale. Vamos bajando, ¿vale, Esmo? Pero desde luego aquí vivía alguien. Sí, claro. Sí, 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 sí. Antes de irnos tenemos que matar a esa mierda seca. Sí, claro. A ver qué pasa. Vamos para el suelo. Estoy aquí, a tu izquierda. Hemos venido... Vamos para la derecha, que tiene que estar por ahí. A por él, hermano. A ver si nos cargamos al pajarito de este y así finalizamos el capítulo. Que ya sería un día redondo. Con la isla de los animales. ¿Qué pasa con la...? No podemos hacer lo de las redes porque nos falta polvo explosivo. Ah, ¿y no podemos hacer polvo explosivo? No sé cómo se hace, pero... Mira, ve. Que guay, que bonito se ve, coño. O sea, hay que investigarlo, entonces no lo tenemos. ¿Sabes cuál es la mejor posición? A ver si hay que ver todo. Porque viene de frente, ¿sabes? Volando hacia arriba. Puede ser. Sí, sí. Antes y cuando le pegué yo voy a hacer eso, pero fue así. Vale. Creo que puede ver todo. Pues iremos hacia arriba del todo, entonces. A pegarle a este puto pájaro. De momento nada. ¿Tú lo veis? No, no. No. ¡Eh! Encima. Lo tengo, lo tengo yo. Lo tengo, lo tengo yo. ¿Al pájaro? O sea, al pájaro. ¿Al pez de este globo? ¿No te dio nada? No. A lo mejor es ese. El polvo explosivo. Es que es eso. Por eso te lo pregunto. Voy a ir a la zona donde estaba. Vale, a ver si volví a responder. La zona de las piedras creo que era. Sí, sí. Sé dónde fue. Por eso digo, voy a ir a ver. Vale, diría que... Mira, ahí viene el pájaro, ¿eh? Te da algo para eso. ¿Una? ¿Ves? Como es más fácil. Sí. Joder, me las pega todas el cabrón, también te digo. Me las pega todas. ¿Tú qué estás ahí arriba? Sí, sí, estoy subiendo. Cuanto más subas, mejor para nosotros. Mira, vuelvo otra vez para abajo tú. ¡Ah, que me caigo! ¡Me caigo! Vale, ahora. ¿Qué crees que nos dará cuando lo matemos? Si es que lo matamos. Unas plumillas. Dos chetas. Un abrigo de plumas. ¿Para qué mirad es que no hay un abrigo de plumas, tío? Nada, me ha pegado otra vez el cara mío de las estas, que rosa. Sube, sube para arriba, sube para arriba. Vale. Espero que merezca la pena. De hecho, voy a esperar a que Kinsha esté debajo para tirarme, tío. Paso debajo de todo esto a cuesta. Pues si te tiras, puedes tirar. Yo antes me tiré desde aquí. Te has matado. Te mataste, ¿no? No. Ah, no. Te quitas bien, después no te quitamos. Vale, estamos aquí en plan camuflados. ¿Qué viene? No, no viene. En verdad, estamos altos que te cagas, eh. ¿Qué pasa? ¿Se viene ya el puto pájaro o qué? Ah, Dios. ¡Hostia, espérate! Yo también, tío. Si no, empecé. Nos quedamos aquí. Si es que tan arriba no sube, tío. Viene, viene ahí. Viene ahí. Toma. Le pega, le entorpechito, entorpechito, loco. Y el tío no falla. Nos quedamos aquí, que aquí está bastante bien. Como vas de flecha vas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Le doy. Ay, no, da de milagro. Toma, lo hemos matado. Muerto. Ojo, logro. Es verdad. Beginner, skinner, hunter. Espera, déjame la misma. Déjame la misma, ve que da. Así lo ve la gente. Es más, vas a hacer una captura, tú. Ponte el lampa ahí. A ver, que lo quiero ver. Vente, vente. ¿Dónde está? El cazador. Que no se puede subir. ¡Hija puta! No, estamos detrás de la isla. Donde murió el pez explosivo ese, el pez globo. Ah, pero de allí vengo yo. Vale, pues da otra vuelta. Toma todo al lado. Pero yo quise pasar al lado del agua, etc. Está justo al lado. Vale, vale. Echa la gatura por si acaso se deslapó. Vale, échate a un lado, o es más. No, estoy dando tiempo la de para que... No, 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 no. Da igual, venga, se queda así. ¡Oh! ¡Ah, se aparece! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? Ha desaparecido. ¿Qué? ¡Una esperada que esa! Ha desaparecido. Pero si os lo he dicho. Que lo cogierais. Ah, tío. ¿Pero no habéis cogido el botín? No. ¿En serio? Claro, sí, sí, lo cogíamos desaparecía Total, desapareció, sí coge F 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